Prisión preventiva es la detención de una persona mientras se sustancia el proceso o la parte investigativa de un proceso penal. Es una medida meramente cautelar y es aplicable en tanto y en cuanto el imputado o la persona investigada entorpezca la investigación, el normal curso del proceso o pueda darse la fuga. Ahora, sin estos elementos no se justifica una prisión preventiva, el principio es el de la libertad durante el proceso. ¿Por qué? Porque si a la postre en el juicio, después de un proceso de un año, la persona sale en libertad, una prisión preventiva sería un anticipo de prueba, siendo que luego es inocente. Entonces, solamente si hay peligros procesales, entorpecimiento de la investigación, darse a la fuga o algún peligro procesal en especial, se aplica la prisión preventiva como última ratio, es decir, como cosa de última solución. Primero tiene que haber un gradualismo, es decir, primero prohibirle a la persona hacer determinadas cosas, huir a determinados lugares y gradualmente ir subiendo las exigencias a medida que vaya incumpliendo para finalmente dictar la prisión preventiva. Cosa que en la práctica no sucede. En la práctica, automáticamente cuando se dicta la prisión preventiva, no se usa un gradualismo de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, que es de lo que nos ocupamos los defensores, es decir, se aplica una prisión preventiva como primera medida cuando en realidad tendría que ir increyendo la medida y no arrancar de la más grave, que es la prisión preventiva, para luego ir bajando a por ahí una perimetral. Pero es meramente cautelar y provisoria. Bueno, ¿y cómo llega la condena? Ahora, ¿cómo llega la condena? Tenés una etapa investigativa, que teóricamente dura cuatro meses, prorrogables, en casos complejos se aceptan prórrogas sucesivas, y cuando termina la parte investigativa, si hay elementos, se eleva la causa a juicio, se hace una audiencia que se llama control de acusación, que ahí es donde las partes exponen qué prueba van a usar en el juicio, y diez días después de esa audiencia se fija la fecha de juicio, y según la pena en expectativa, es decir, de qué delito se trate, lo va a atender a ese juicio un juez unipersonal o un tribunal de tres jueces profesionales o un jurado popular según el delito. ¿Qué es una condena en suspenso? Una condena en suspenso es cuando hay una condena, pero que no se cumple efectivamente la detención, es similar a la condena de cumplimiento condicional. Dan en los delitos hasta tres años, se permite que sea de cumplimiento condicional, es decir, se cumple la pena con determinadas condiciones o exigencias, pero estando en libertad y después de determinado tiempo de cumplir esas condiciones, se agotaría la pena sin haber estado en prisión. ¿Puede ir a prisión después? Si comete un nuevo delito o no cumple las condiciones de libertad que le impongan en la condenación condicional o en la condena en suspenso, sí se lo detiene y cumple en forma efectiva o sumada, hay diversos sistemas de acumulación de pena, la pena que le corresponda.